Ahora se lo va a dedicar a usted mujer, porque normalmente por naturaleza a la mujer le gusta enamorarse más que al hombre Porque al hombre como le gusta tener la una, la dos y la tres, la realidad de la vida Pero usted mujer, que le dedica canciones al hombre, que le da detalles Escuche que belleza de salsa, dedicada para toda la gente que aún cree en el amor ¡Vámonos con salsa! ¿Cómo se llama eso rompera? Primera vez que estoy llorando, no lo puedo creer Solamente tres temas, pero con el sabor de casa ¿Cómo se llama eso rompera? La primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer Menos por un amor Menos por tu amor Ay, 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 me duele el corazón El borrego Ay, 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 me duele el corazón Me duele por tu amor ¡Súbelo! Toda la familia Mendoza, oye Qué bonita bolsa Qué sexy te beso Por primera vez Estoy llorando Pocho No lo puedo creer No lo puedo creer La gente de casa Organización Bolsa Tegra Guadito Tocha la banda Organización Bolsa Tegra Me duele el corazón Ay, ay, ay Sí, como el pirata está muchísimo Ay, ay, ay Así Me duele el corazón Un guito vos Ay, ay, ay Su chaparrito Por tu amor Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele el corazón Tu amor La china, la china, la china ¿Por qué le dicen la china? Ay, ay, a mí por qué Yo pensé que era de Japón Corriana Pero no Es china Proyecto Primera vez Su dinero Ando No lo puedo creer Que no nos volvió a grabar No puedo creer No No nos alcanzó para pagarle E iba a llorar Así Menos por La lodita México Menos por tu amor No No Ay, ay, ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele el corazón Para mi canal Ay, ay, ay Me duele el corazón Que recuerdos papá Me duele el corazón Por tu amor Ay, ay, ay La que se quedó sin chaleco Me duele el corazón Por tu amor Está saliendo caro ese embarazo Las bendiciones Sin ellas ya no salen Nunca pensé Lalito al amor Morar con ti Su hueá Me santo en toda mi vida Muchos Saludos corteales Para Gaby Mateo De parte de Sensación de Amante Y ahora lloro Con mucho amor Ay, papi Porque tú me haces sufrir Nunca pensé Ay, viene el compotor Tan por ti Toda la banda de la campana Ay, ay Me duele el corazón Ay, ay, ay ¿Qué pasó? Que milagro Nunca pensé Apenas salí del anexo Y ahora tú también Estás llorando por mí Estás llorando por mí Pero te vi de aquel lado de Hidalgo Black Pony Te secuestramos con el barranco Música Que milagro Y ahora tú también Estás llorando por mí Y ahora tú también Estás llorando por mí Y la noche en la fiesta, no lo puedo creer, no lo puedo creer Y la noche en la fiesta, no lo puedo creer Y la noche en la fiesta